Gran sorpresa se llevó don Víctor Francisco Laureano Guerrero cuando llegó a su casa ubicada en la calle Morelos 528 de la zona centro y vio que su camioneta no estaba. Su hija le informó que una grúa se la había llevado. Es una camioneta Charulet 64, color naranja. ¿Por qué cree que se la hayan llevado? Pues por abusivo nada más, porque otra cosa. Porque eso es un robo, porque está en la puerta de mi casa, no estoy obstruyendo ni molestando ni al vecino del lado, ni al vecino del lado. Entonces más llegaron de buenas a primeras. ¿Usted se dio cuenta? ¿Alguien de su familia vio quién se la llevó? Estaba mi niña ahí, cuando ya estaba la camioneta arriba, fue cuando tocó la puerta avisando que se la iban a llevar. Fueron los oficiales Oscar Contreras y Santos López de la patrulla 7687 que llamaron a la grúa para recoger la camioneta de Don Víctor, quien ahora tendrá que pagar el traslado de ida y vuelta, porque los efectivos consideraron que era un vehículo abandonado. Pues de que ahora quieren que les pague la llevada de la grúa y la traiga de la grúa y que les pague parte de los días del corralón, el tiempo que tarden en sacarla. Entonces no sé por qué se la llevan, porque está abandonada. La camioneta no puede estar abandonada porque yo la uso, yo trabajo en la construcción, ¿verdad? Y la uso únicamente cuando voy a llevar herramienta, escalera, la carretilla. No puedo traer, tengo otro carrito también, ¿verdad? Entonces no puedo andar en los dos. Con imágenes de Marco Gamis informó para RCG, Ana Ponce.